Monterrey de mis amores Monterrey con tu cerro de la Silla Tu espada y tus brotas de García Monterrey, Monterrey de mis amores Yo te voy a cantar esta canción Por la gracia que tienen tus mujeres Que ya saben querer de corazón En la Plaza Zaragoza Los domingos se pasean Las muchachas más hermosas De mi lindo Monterrey Monterrey, Monterrey de mis amores Te faltaba un chachis en tus canciones Monterrey con tu cerro de la Silla Tu espada y tus brotas de García Monterrey, Monterrey de mis amores Yo te voy a cantar esta canción Por la gracia que tienen tus mujeres Que ya saben querer de corazón En la Plaza Zaragoza Los domingos se pasean Las muchachas más hermosas De mi lindo Monterrey En la Plaza Zaragoza Los domingos se pasean Las muchachas más hermosas De mi lindo Monterrey ¡Por la subway! ¡Por la alegría! ¡Por la radiator! Laillas de Mar piel